de la sociedad indonesia en la pertandingan. Gracias. Ok, voy a traducir. Ok, vos decís que hay cambio, hay una rotación de Argentina, esto para jugar con Indonesia, porque Indonesia está debajo de Argentina o para qué? Ok, que venga el que traduce, me parece que habla... Así la traducción es un poquito más clara. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, ahí te la escribí. Es una rotación de jugadores, ¿qué motivo? ¿Porque estás jugando contra el Indonesia? No, no, bien, clarísimo. No. No.